Si a usted le gusta que le mientan, ¿qué espera? Vaya a Quintana Roo. Ahí en Quintana Roo hay funcionarios públicos que mienten, roban y traicionan a los quintanarroenses. Conviértase en Quintana Rooense, si es que le gusta. Miren, la gobernadora Mara Lezama inauguró los premios Platino, esos que organizan tres organizaciones para premiar a lo mejor del cine y la televisión en Iberoamérica. Se hicieron como en el 2019 en Xcaret. Y los comprometió Mara Lezama durante la FITUR del 2023, para que se hiciera precisamente el 20 de abril. Pues bueno, fue única y exclusivamente para el lucimiento personal de la gobernadora. Pero según fuentes anónimas, esto no nos salió gratis a los quintanarroenses. Esto nos costó, y nos costó por lo menos dos millones de dólares, que son como 35 o 40 millones de pesos. ¿Quiénes lo pagamos? Pues seguramente nosotros. Porque la logística fue a cargo de Xcaret. Y no solo eso, la gobernadora se convirtió en la promotora número uno de esa empresa privada, que pues mucho se ha beneficiado de las tierras quintanarroenses. Soy Jonathan Estrada para Contrapunto Noticias, Cancún Channel y Chetumal TV.